La República Popular Democrática de Corea llevó a cabo la tarde del sábado un enorme desfile militar en la plaza Kim Il-sung de Pyongyang, la capital nacional, para conmemorar el 70º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea. El máximo líder del país, Kim Jong-un, estuvo presente en la plataforma de observación en medio de los clamorosos aplausos y ovaciones de la multitud. Acompañando al líder estuvo Liu Yun-shan, miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China, quien llegó el viernes encabezando una delegación china para una visita oficial amistosa al país. En un discurso pronunciado antes del desfile, Kim dijo que el Partido de los Trabajadores de Corea es invencible y ama a la gente, y dijo que es el organizador de todas las victorias de la República Popular Democrática de Corea y siempre considera que su objetivo es servir al pueblo. Docenas de pelotones marcharon a través de la plaza, incluidos los de infantería, caballería y unidades mecanizadas. Luego del despliegue de armamento, que duró más de una hora, se llevó a cabo el desfile de jóvenes estudiantes, trabajadores y otros residentes de Pyongyang. Con información de la oficina en Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, Noticias Xinhua.